Compañeros, buenos días, hoy 26 de marzo estamos los trabajadores y la DIAN iniciando oficialmente Mesa de Negociación 2019 queremos enviarle un saludo especial a todos los trabajadores de la DIAN y en especial a todos los afiliados a Sintradian y que estamos aquí trabajando durísimo todos estos días defendiendo nuestro pliego de peticiones como lo venimos haciendo hace 22 años 22 años de lucha y los invitamos a que estén muy atentos a todas las comunicaciones oficiales de Sintradian y dispuestos a dar la lucha desde cada uno de sus escritorios y lo que tengamos que hacer por defender nuestro pliego y avanzar por un empleo digno, estable y permanente igual le estamos firmando el acta de inicio, de inicio de Mesa de Negociación donde correrán 20 días de Mesa de Negociación y allí agotaremos todos los puntos de los pliegos de peticiones de las diferentes organizaciones sindicales que existen ahí en la DIAN Mesa de Negociación Mesa de Negociación Mesa de Negociación Mesa de Negociación